Como habrán podido comprobar, hoy repetimos el mismo repertorio de la semana pasada. El elevado número de bajas que sufre en la actualidad nuestra ya mermadísima plantilla nos imposibilita abordar con dignidad artística cualquier tipo de repertorio. La banda municipal de música sufre graves carencias de personal. Hoy, si estudiamos los tres músicos contratados de aumento, la banda municipal son 20 músicos distribuidos en una formación muy descompensada instrumentalmente. A esta situación insostenible desde el punto de vista técnico, profesional y artístico, se suma la propuesta de eliminar siete plazas en la relación de puestos de trabajo de la banda municipal de música. Hablamos de siete plazas que no están cubiertas en la actualidad. Con esta mutilación, la plantilla de la banda municipal pasará a estar compuesta por 26 músicos. Esta reducidísima plantilla hará imposible que se pueda interpretar dignamente el repertorio habitual de una banda municipal. Y cuando se eliminen estas siete plazas de la relación de puestos de trabajo, la banda municipal de Almería quedará imposibilitada para crecer y nunca podrá incorporar los instrumentos esenciales que tan desesperadamente necesita. Aunque el estado actual de las cosas es muy complicado, mañana mantendré una importante reunión con la esperanza de poder revertir esta dificilísima situación. Espero que estas negras perspectivas no se cumplan y que como lleva haciéndolo durante 148 años, nuestra banda municipal pueda seguir siendo un referente cultural de primer orden diseño de identidad de Almería en toda España. Hoy es un día difícil para nosotros y la situación es grave. Agradecemos enormemente las muestras de solidaridad que estamos recibiendo por parte de nuestro público, así como por parte de músicos y directores de bandas municipales españolas. Tiene un fuerte aplauso para los profesores y profesoras que a pesar de encontrarse en este bajísimo estado de ánimo, lo darán todo como siempre lo dan, haciendo ganas de la intachable e inquebrantable profesionalidad de cada uno de ellos. Gracias. Gracias.